Es un avance muy importante en materia de lo que tiene que ver con ir configurando un sistema de estacionamiento inteligente que la verdad que tenemos un orgullo, en Argentina esto es una prueba beta, solamente se está haciendo de manera operativa en estacionamientos privados en Capital Federal, en algunas ciudades se está empezando a probar Bahía Blanca está teniendo hoy el 33% de todo su sistema con estos sensores que lo que hacen básicamente es permitirle al vecino saber qué nivel de ocupación tiene una cuadra de estacionamiento para saber de antemano dónde más o menos puede estacionar Esto lo que lo lleva es básicamente a reducir tiempo, a no dar vueltas por el centro que es algo que tratamos de evitar y como Estado nos sirve precisamente para lograr mayor eficiencia en el flujo de tránsito para reducir cuestiones que tienen que ver hasta con el riesgo vial de la circulación y que por supuesto de cara al vecino implica básicamente una mejor experiencia de usuario Por supuesto que esto no está hecho para promover usar el teléfono mientras se maneja esto es la idea, es que vos planifiques el viaje antes de salir de tu casa es decir, bueno, normalmente estaciono en la calle O'Higgins y veo que está muy llena voy a estacionar en la calle Colón Para lo que nos sirve mucho es también para optimizar el trabajo de nuestros inspectores porque ellos van a saber cuáles son las cuadras más cargadas de automóviles para ir a ver si están registrados o no y también en ese caso al optimizar la mano de obra los inspectores pueden abocarse a otra tarea que no sea específicamente el control de estacionamiento medido el desarrollo